El reloj más resistente y potente de Apple ahora es aún mejor con un mayor rendimiento, el nuevo gesto de doble toque y una pantalla más brillante. Quédate con nosotros, te contamos todo sobre el Apple Watch Ultra 2. La segunda generación del Apple Watch Ultra mantiene todo lo bueno de la versión anterior, es decir, un cuerpo resistente de titanio, una pantalla forjada en zafiro y una batería para varios días de aventura. Primero hay que tener en cuenta que el Apple Watch Ultra 2 hace todo lo que esperas de un Apple Watch, desde lo básico como responder llamadas, mensajes, hasta funciones más avanzadas como hacerte un electrocardiograma, medir el sueño o analizar tu nivel de oxígeno en sangre. Después, el Apple Watch Ultra 2 está pensado para las aventuras más épicas, y es que es resistente como ningún otro, desde bucear hasta 100 metros de profundidad gracias a su profundímetro, su resistencia al calor y frío desde menos 20 a 55 grados y su altitud desde menos 500 metros hasta 9000 metros de altura. Si buscas resistencia, este es tu reloj. El Apple Watch Ultra 2 tiene una pantalla aún más brillante, pasa de 2000 nits a 3000. Es la pantalla más brillante en toda la historia de Apple, y es que su procesador ha mejorado y mucho. El chip S9 es hasta un 60% más rápido, por ejemplo en las tareas de aprendizaje automático, y el sistema operativo se mueve con una fluidez impresionante. Gracias a la inteligencia de este procesador, el Apple Watch Ultra 2 tiene la función de doble toque, función que también comparte con su hermano el Apple Watch Series 9, y te permite manejar el Apple Watch sin necesidad de tocar la pantalla, desde responder a una llamada o moverte por la pila de widgets. El botón acción es un botón personalizable que encontrarás en la parte izquierda del Apple Watch Ultra, y te permitirá controlar rápidamente un montón de funciones. Por ejemplo, puedes usarlo para empezar directamente un entreno. Este Apple Watch Ultra 2 puede salvarte también en una situación de emergencia. Es capaz de llamar automáticamente al 112 si tienes un accidente de coche o te caes en la montaña. Además, gracias a su sirena de 86 decibelios, podrán escucharte con una distancia de hasta 180 metros. La aventura continúa con el Apple Watch Ultra 2 y está listo para pulverizar todos tus límites. Además, ahora el Apple Watch Ultra 2 es neutro en carbono, por lo que harás también un buen gesto por el planeta. ¿Quieres probártelo? Ven a una de nuestras tiendas Katwin y siéntelo en tu muñeca. También en la descripción te dejamos más información sobre su precio y todas las correas disponibles. ¡Te van a encantar!